bueno para ver el teletexto de tres cadenas diferentes de españa simplemente tienen que ir a descripción del vídeo donde se van a encontrar estos tres enlaces vamos a ver primero es la antena 3 es muy fácil ahí pueden hacer clic en la categoría o tocar si está en un dispositivo android pueden ir directamente al número se introduce ahí si lo saben directamente le dan ok y os lleva a la página en cuestión también podemos dar la siguiente anterior para avanzar al retroceder número por número esta es la clasificación la verdad que es una forma muy eficiente de informarse de las cosas muy práctica esto ya en un dispositivo android con la página de la sexta para que vean que funciona igual simplemente se abre con cualquier navegador está la de televisión española funciona de igual forma sólo que cambia un poquito la interfaz los números se meten ahí arriba los números de página y bueno pues nada más muchas gracias por la visita